buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición como están yo el día de hoy estoy disfrutando el dominguito y quiero compartirles un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy ok les voy a mostrar un poco de lo que se está haciendo hoy dominguito más ponte cómodo y disfruta el vídeo que créeme que te va a encantar no más que aquí vamos despacito porque hay mucho lodo y ahorita vas a mirar de qué se va a tratar el que más déjame salir de todo este lodo azar porque mira aquí donde yo vengo casi me gusta venir en tiempo de calor mi gente o que está bien bonito aquí más que ahorita dije voy a salir un rato para grabarles y compartirles vemos que aquí vamos a vuelta de rueda porque hay mucho lodo mucho 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 luego está muy resbaloso primero de enero primero de enero vamos a buscar un parqueadero un estacionamiento para mostrarte que el día de hoy nos vamos a mojar pero no pasa nada déjenme me doy tantito la vuelta y a ver si salgo y no está le metemos la cuatro por cuatro ahora tenemos una hora una y media de luz miren porque ya está el sol ya casi metiéndose pero yo casi estoy a que tenemos una hora a una hora y media de luz todavía vamos a buscar un parqueadero por aquí cerca vamos a meternos aquí acabo para salir le metemos la cuatro por cuatro y a ver si salemos de aquí miren mi gente qué bonito y qué chulada estos caballitos y eso que aquí lo tenemos a media hora de la casa es lo que a mí me gusta disfrutar también unas de las cosas que a mí me gusta lo más que ahorita estamos en el tiempo de invierno por eso que no les puedo mostrar mucho no me puedo meter hasta allá porque pero miren qué grandísimo hasta ya hasta el fondo hay más caballos todavía pero qué belleza y qué chula ok mi gente todo esto que estás mirando aquí lo que la cámara está captando automáticamente te van a dar un tour ok tú vienes o te escribes en su página de ellos y ahorita antes de salir te muestro para que si te gusta y eres amante de los caballos de los paseos aquí te dan mínimo 12 millas alrededor de todo esto lo que la cámara está captando que te dan un buen paseo en unos buenos caballitos todo todo esto te llevan a dar la vuelta todo 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 esto ok 12 millas quiero creer que son 12 millas como quiera ahorita en la pura entrada está la información y ahí te la voy a poner ok recordando que recuerden que yo radico aquí en denver colorado pero ahorita si está mira el solecito que bonito y toda la nieve una chulada hasta para un cuadro a poco no aquí estamos disfrutando y te lo estoy compartiendo eso sí lo que sí te encargo que cuando vengas a un lugar donde mires que estás pasando el invierno hay muchísima nieve lo que tienes que hacer es venirte bien abrigado yo honestamente debajo de mi pantalón traigo dos pants en mis zapatos traigo tres pares de calcetines y unos buenos zapatos o botas para la nieve ok buena sudadera y un chaleco y dos camisas abajo de mí y mi boina para que no pases nada de frío y mira que bendición que chulada como siempre les vengo diciendo es bonito darnos ese espacio ese tiempo para disfrutar lo que más nos agrada y lo que más nos gusta yo lo único que estoy haciendo compartiéndotelo por medio de este vídeo que vámonos más para adelante y nada más que chulada de caballos qué belleza ay qué tranquilidad aquí con los animalitos miren hasta se puso para la foto qué oboles ahí está mirando y captando la cámara el caballito bien inteligente y ahí está y sabe que lo estamos grabando una chulada qué belleza y acá por este lado los hermanos brothers que se parecen mírenlos igualito los dos captando hacia la cámara ok qué chulada de caballos mi gente nomás que hay que respetar porque no podemos acercarnos tanto porque no podemos invadir ok no podemos invadir ok simplemente nomás les estoy mostrando un poco con la cámara pero yo como les digo aquí este lugar mi gente aquí vienes tú te escribes con tiempo con anticipación y te dan una vuelta de 12 millas alrededor ok una chulada que te dan un tour como ya te dije antes de retirarme antes de irme te voy a dar los datos recuerda que aquí radicamos en denver colorado pero esto es una belleza míralos y 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 que se quite todo esto nevado vamos a venir aquí les voy a volver a mostrar ok pero por lo pronto le estoy mostrando un poquito qué hermosura de caballos bueno mi gente pues ya les mostré un poquito de lo que se trata aquí en tiempos de calor es una chulada con toda esta belleza de los caballos que hay honestamente ahorita está frío mi gente pero déjenme les muestro del otro lado donde hay donde puedes traer a tus mascotas a tus animalitos a tus perritos a pasear yo aquí ya van como dos tres veces que traigo el toby pero como ustedes ya saben es un perrito muy chiquito y ahorita las bajas temperaturas no son para él ok pero en tiempo de calor vamos a volver a venir aquí y les voy a venir a volver a mostrar como es que se pone todo bien verde aquí los caballos no se diga una chulada vamos más para adelante para seguirles mostrando ya que tenemos un poco de luz ahora vamos a ver si salemos de aquí por qué hay un lodo a sal déjenme le meto la 4x4 vamos a ver si salemos así bien fácil eso creo no si vamos ahí salimos vamos para adelante para mostrarles y si ve que miran el sign para que se metan a google y fluyen y ahí van a buscar la dirección las fechas los horarios los precios y la ruta que te dan en los caballos como un tour ok ya que hay horarios donde ellos salen y regresan hay fechas pero todo tienes que ir tienes que hacerlo en línea vamos a buscar aquí pero mientras déjenme les muestro dónde es dónde puedes traer a tu mascota a tus perritos llegas a venir aquí a denver colorado o radicas aquí ahorita te voy a enseñar el letrero donde está toda la información qué chulada pero eso sí en estos tiempos piérdele el amor a tus zapatos a tus botas lo que traigas porque aquí si te vas a venir a llenar de lodo ok así que lo que te pido que si vienes en estos tiempos te traigas unas botas viejitas y una ropa viejita por igual que los tiempos como puedes ver mira cómo están no vas a venir aquí de corbata y de pipi guante eso sí no te lo recomiendo vamos para allá donde están todos esos carros los estacionamientos nos estacionamos y continuamos ya les mostré un poquito lo de los caballos ahora vamos a lo de los perritos pero miren cómo está aquí lo da sal vamos con mucho cuidadito como quiera traemos la 4x4 y aquí la batallosa bendito mi dios aquí la traigo el primer día de enero aquí anda conmigo yo pensé que no iba a salir el año pero ahí la traemos no hay para más por lo pronto vamos a ver qué tal nos va este añito pero primeramente salud todo el tiempo lo digo que cruzan por mi memoria mi caballo vallo ya traemos como una media hora de de luz con eso es más que suficiente para alcanzar a grabarles un poquito vamos a dar la vuelta aquí con mucho cuidado vamos a buscar un estacionamiento para empezar a mostrarles aquí hay uno vámonos más para adelante Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Y acá mi gente ya estamos de este lado Donde vienes y paseas a tu perrito Pero como puedes ver una vez más te digo Ahorita honestamente está todo bien congelado Tienes que venir bien abrigado Pero en tiempo de calor todo esto se pone bien bonito Aquí es una chulada Pero si eres amante del frío Que no le temes no pasa nada Mira mi gente en si la intención que se hace Para reunir a las mascotas A los perritos es para que los mismos perritos Se conozcan entre ellos Y se enseñen a convivir Esa es la intención que se hace todo esto Aquí traes a tu perrito Ni quieras o no ellos son muy inteligentes Empiezan a convivir con su misma especie Con los mismos perritos Y aquí es donde yo vengo Y he traído como tres veces al Toby Aquí está bien chiquillillo Y siempre trato de buscar donde haya perritos Ahora sí que de su vuelo Vámonos más para adelante Mira es lo que te digo Así es como andan con los caballos Pero como ya te digo Las bajas temperaturas En estas fechas en Denver, Colorado No se prestan tanto Pero aquí vienes en tiempo de calor No hombre te diviertes a lo máximo Aquí nomás te estoy grabando un pedacito Hasta parece que andamos en el rancho Mi gente A poco no Todos aquellos amantes del campo Que chulada Muy saludable Y así es como se la pasa uno Un dominguito Una tardecita Paseando tus mascotas Te quedas libremente Tranquilo Miras los caballos Te relajas Y así comienzas el año Pero eso sí Si llegas a venir aquí Al estado de Denver, Colorado En estas fechas Lo que vas a encontrar Es mucha, mucha nieve Y mucho frío Vuelvo y repito Si tú eres amante Del frío De la nieve De todo esto Te va a encantar Ok Ya que estamos En la temporada De las nevadas Aquí en Denver, Colorado Y como ya les dije Estamos comenzando El 2023 Con estas maravillas A mí lo personal A mí el frío Me encanta Pero eso sí Hay que venirse bien abrigado Porque nos encanta el frío Vamos a venir en Chori Una playerita Lo que es nomás Mi gente Mira nada más Lo que la cámara Cacta Esto se le llama Maravilla Y viviendo Y disfrutando Mi gente Como siempre les digo Estamos iniciando El año Bendito mi Dios Tenemos salud Estamos de pie Primero de enero Del 2023 Y vamos a comenzarlo Y vamos a empezarlo Con buena actitud Mi gente Sin quejarnos Ya el año Ya lo dejó El año de atrás Ya se quedó atrás Ahora estamos comenzando El 2023 Y de nosotros Depende Cómo querramos Pasarlo Ok Como siempre les digo Va a venir altas y bajas Es normal Es parte de la vida Siempre vas a tener Altas y bajas Pero pues De ti depende Cómo lo superes Qué tan fuerte eres Cómo te levantes Porque te vas a caer En la vida Una y otra vez Te vas a estar cayendo Mi gente Pero lo que no importa Ni te detengas A contar las veces Que te vas a caer O te has caído Mejor aplaude Por las veces Que te has levantado Y las veces Que te has levantado Más fuerte Cada día De eso se trata La vida No te acobardes Hacia ella No te me pongas débil Ponte cada vez Más fuerte Valórala Mira como el día de hoy Te estoy mostrando Esta belleza Una chulada Bendito mi Dios Un día a la vez Mi gente Un día a la vez Eso sí Tienes que tenerle Mucho pero mucho respeto Al hielo Ok Una vez que el hielo Llega a congelarse Así como lo estás mirando Que yo estoy caminando Arriba de él Tenle mucho respeto Mucha precaución Mucho cuidado Porque también No te quieres caer Y quebrarte un pie Un brazo Una mano Uche enana Nenepin Lo que sea Y fracturarte Si supieras Las fracturas Que llegan A pasar Una vez que Te resbalas Te caes No te lo Recomiendo Así que Caminarle Con mucha precaución Y hay que traer Buen zapato Entre comillas Mira estos zapatos A mi me han salido Muy buenos Para la nieve Para el frío Todo terreno Todo uso Los cuales Puedo confiar En ellos un poco Ok Y la otra confiada Es en mi mismo Porque también No porque traigas Buen zapato Vas a querer andar Como si nada Pero si te dan Una seguridad más Ok Pero mira Lo que la cámara Cacta una vez más Como es que se mira Todo Todo eso está bien congelado Está hecho con piedra Mira nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo estamos disfrutando como siempre a nuestra manera. Estamos iniciando el año, primer día, enero. Y tienes que empezar con el pie derecho todo el tiempo. ¿Ok? Claro que puedes, ¿ok? Tú simplemente vive y disfruta a tu manera. Respetando ante todo, ¿ok? Mira, el día de hoy yo te estoy mostrando esta belleza. Eso sí, está frío, ¿ok? Pero vale la pena, mi gente. Tampoco está tan tan bajo, ceros. Sí se aguanta, mira. Buenos guantes, buena sudadera, buen chaleco. Y bien armados, ¿ok? No pasa nada. Simplemente vivan y disfruten a su manera. Hoy, el día de hoy, se lo subo así calientito como siempre. Y así es, mi gente. Como yo te vengo diciendo y te digo aquí, aquí vamos a terminar este video por el día de hoy. Yo desde el día que comprendí, y te lo digo con el corazón en la mano. Yo desde el día que comprendí que lo material no lo es todo. Porque yo antes era muy pegado, mi gente. Era muy pegado lo material. Pero no sabes cuánto. Pero cuando yo descubrí y entendí que lo material es secundario, mi gente. Y que la salud es lo primero. Desde ese día empecé a disfrutar la vida a lo máximo, mi gente. Empecé a valorar más cada momento, cada segundo de mi vida. Empecé a valorarlo hasta el día de hoy, ¿ok? Yo el día de hoy, mi gente, no te digo que tampoco voy a andar ahí más o menos. Pero sí, ya no le tomo tanta importancia a lo material, mi gente. Me preocupo más por la salud, por estar bien conmigo mismo. Porque una vez que estás bien contigo mismo, los que te rodean también están bien. ¿Por qué? Porque eso se le llama buena vibra. Si tú estás bien contigo mismo, tu familia está bien también. Así que puro para adelante, mi gente. Empezar a vivir, a disfrutar más. Disfruta cada momento, cada instante, todos los días. Así que nos vamos y nos retiramos. ¡Vámonos! 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 Quiero terminar este video sin antes decir lo siguiente Estamos empezando bendito mi Dios un año más Como ya lo he venido diciendo Si el año pasado o sea que fue apenas ayer Si todo el año pasado no lograste tus propósitos Estuviste más bajas que altas No te decepciones contigo mismo Porque este año que viene o sea hoy lo vas a lograr Lo único que tienes que hacer es creer en ti Si ya traías un proyecto el cual no lo lograste No lo sueltes de la mano no lo sueltes Empieza de cero Con muchas ganas creyendo en ti Y este año lo vas a lograr Porque si te la pasas lamentándote del año pasado Que no lo lograste que te fue mal Te lo digo que este año se te va a ir igual Así que a dejar de lamentarse Y a empezar el año con el pie derecho Porque el año que pasó ya es pasado Este va a ser el tuyo Y este día es una bendición para ti Y este año lo que te propongas lo vas a lograr Simplemente propóntelo Ya no lo sueltes Ve por él Lucha Y cree en ti ¡Vámonos!